¡Fina yaaaaaaaaaaaaaa! Hola a todos y bienvenidos a esto que se llama Detention, un juego de terror que los desarrolladores me facilitaron para yo poder jugarlo y mostrárselos a todos ustedes. Por desgracia el juego solo está en inglés, o bien en chino o chino tradicional, chino mandarín o chino tradicional, como entre esos tres idiomas, bueno dos idiomas y una variación doble de uno de ellos, creo que me manejo mejor en el inglés. Bueno, si más preámbulos pongamos los nuevos juegos. Ah, pero antes quiero decirles que según vi en HowLongToBeat.com, que es una página que indica cuánto dura un juego aproximadamente, este juego dura aproximadamente unas 4 horas, por ende muy cortito. Si les gusta, ustedes me dicen y yo lo juego entero. Si no, no importa, les dejamos acá como un casual gaming más, y como es de terror va a ser algo que me va a alegrar mucho. Ya, ahora sí, sin más preámbulos pongamos acá New Game. Intentaré traducir lo más posible, recuerden que está en inglés. Ya estoy algo tenso, por si es que es de terror, ¡rayos! Clase, la siguiente materia es importante. Pongan atención, esto estará en el examen final. Durante este periodo muchos de los líderes provinciales militares, me parece que nos estamos quedando dormidos, como yo en clases, como todos supongo en clases. Sí, nos dormimos. El presidente inició una expedición, bla 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 bla, materia, materia de clases. ¡Miren al instructor Bay! El niño durmiendo ahí. Señora Jean, ¿puedo hablar con usted? Ok, clase, tomemos un pequeño break. Está muy rápida el diálogo. Miss Jean. ¿Has visto esta lista antes? En serio se fue toda la clase y no despertaron a ese pobre niño, el cual supongo que soy yo. Uh, ¿me dormí? Sí, amigo, te dormiste. Esto es extraño. ¿Dónde están todos? Bueno, sí, bastante extraño. Se quedaron dormidos, nadie te despertó y se hizo de noche. ¿Una alerta de tifón? De hecho, no ha habido ningún tifón este año. ¿Qué está sucediendo acá? Y bueno, está guardando. Supongo que aquí comienza el juego. Bueno, gente. Esto ya... Estoy sudando un poco. Esto es extraño. Hay una nota en la mesa. ¿Dónde fue Miss Jean? ¿Dónde fue Miss Jean? Whoever was passing this note in class was worried about 10. Cualquiera que estuviese pasando esta nota en clase está preocupado por Miss Jean. Miss Jean keeps calling in sick lately. Está como llamando que está enferma. Eso es raro. No kidding, man. No bromees, hombre. I hate the other self-assessment. Ok, ya. Ya, Mr. Jean por alguna vez tenía razón. Ah, podía haberlo leído. Ah, a ver. Sí, porque había algo aquí para continuar. El himno de la escuela es una melodía actualmente decente. Las letras... Es como propaganda del patriotismo, ya. Ya, aquí podemos ver, supongo, como cosas de la escuela. Nada del otro mundo. Espero que así sea y que no tenga que llorar después porque me falta información de algo. Sí, está bastante oscuro, amigo. Sí, estoy solo en una escuela asiática. Creo que el juego se basa como en una cultura taiwanesa. De todas formas, es asiática. Y... Esto es bastante extraño. Es el baño de niñas. Se dieron cuenta y el niño decía que no debería ir ahí. Y no va ahí. Muy bien. Baño de hombres. No tengo que usar el baño, ya. Tanque esto. Detesto esto porque hay mucho que recorrer acá. Cuarto... Salón de clases 203. Este es mi salón de clases. ¿Cómo dormí tanto? Aquí dice lo mismo. Y esto es para volver, ya. Calendario, supongo. Ah, no. Es el horario de clases. Dormí... Durante todas las clases de la tarde. Así parece, amigo. Hay demasiado que recorrer. Ya, puertas cerradas. Eso es bueno. Me gusta que las puertas estén cerradas. ¿Por qué? Porque así... No tengo tanto que recorrer. Una pieza de papel... Está aquí botada. En el borde. En el margen de la ventana. Sketch. Es como un borrador. Un bosquejo. De un viejo árbol banger. Eh... Que se ve como el banger del colegio. Eh... Y hay una figura debajo. Sí, hay una figura que... Según yo, me rememora el inspector Bay. O como se llama el tipo que vimos al principio. Ah, ya. Aquí están las notas de... Que ya vimos antes. Todo se junta en el mismo cuaderno. Bien. Perfecto. Y... Puedo entrar acá. No. Cerrado. Hay mucho. ¿Dónde ir? Esto no me gusta. Ya. Primero que todo, vamos a ver si puedo ir por la puerta que estaba acá al medio. Este juego es como de... Eh... Ya. Ah, ya. Estoy buscando The Front Gate. O sea, la puerta principal para irnos a casa. Este juego, según Steam... Decía que... Era de terror. Era de gore. Y de puzles. Una gran mezcla. Eh... ¿Qué se dice acá? Eh... La oficina del director. Eh... Está cerrada también. Plantas malditas... Ah... No sabía que... Uh, mira. Esto lo único que está como vivo. Las flores. A put for growing the foys. Eh... Hay algo en la tierra. Eh... Escarbar, sí. Una vieja fotografía. Eh... No puedo saber o decir quién está en la... The picture, en la fotografía. Pero hay una cita escrita en ella. The roots below the earth climb no reward for making the branch fruitful. Las raíces bajo la tierra no buscan recompensa por the branch fruitful. Algo así como para que florezcan las cosas, las frutas, etc. Hay muchas cosas que yo sé en inglés pero no las sé traducir al español. Es muy tonto de mi parte, pero... Intento hacer lo mejor posible. ¡Shoot! ¡Como rayos! The closet the road up door. Ya, cerraron la puerta y esta es la única vía para la puerta principal. Tengo que encontrar alguna manera de abrirla. Mira, aquí como un interruptor. O una cajita. Eh... Sí. Es una cosa mecánica. Es como una... Estas cosas que ruedan, giran. Las instrucciones en la cubierta. Creo que necesito una crank. Handcrank. Es como una manivela. Ok, a ver. Entonces tenemos que buscar la manivela. Ahí se abrió la puerta. Hay algo feo. A ver, voy a abrir la luz. ¿Puedes correr? No puedo correr demasiado despacito para mi gusto. Que esa cosa fea que está ahí... Ah, en un traje. Y que hay una manivela. Como siempre, lo más seguro es que ustedes vieron en un principio... Que era un traje de un hombre. Era un traje, no era nada del otro mundo. Porque yo siempre les subo el... El brillo de los videos. Pero yo no veía nada y me dio miedo. Daimon Sutra? Daimon Sutra? Eh... Ah, será... Ahí dice... No estoy familiarizado con las enseñanzas budistas. ¿Ya? Lo más que pueda haber. Es un abrigo para la lluvia bastante sucio. Ah! Igual es horrible. ¿Y esto qué es? Una cosa de queroseno. Nada que interactuar por acá. Ya, ya, ya. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Cómo me voy de acá? Ah, ahí está ahí. Ya. Ah, ahí está ahí. Entonces tenemos la... Maribela. Que podría utilizarla acá, ¿o no? Aquí la arrastro. Ahí está, había que arrastrarla. Perfecto. Ah, ya. Haciendo clic se abre. Bien. Supongo que encontramos un avance y nos subimos a negro. Eso no es bueno. Nunca voy a irse a negro. Ah, ya, ya, ya. Bien, 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 bien. Bien. Salimos. Terminamos el juego. Sí, terminamos el juego. Ahora vamos a salir del colegio y nos vamos a casa. Y no volveremos a ver nunca más este extraño lugar. Y hay un camino así, ya. Ya, no queda más que ir bajando hacia acá. El camino más corto a casa es a través del auditorio. Ah, como si tuviera otra opción. ¿Eh? Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, no, no. No, no. No podemos tomar el camino largo y no ir por el auditorio. Y se está acercando. No, algo feo va a pasar. Si tú vas a salir un screamer y yo voy a gritar como... Mal. Y voy a quedar llorando frente a todo internet como suele suceder en los juegos de terror que juego. Ay, nuestro amigo. Que tampoco me da confianza. Es un enclenque. Ay, tengo que interactuar con ella. Con ella. Uh. ¿Quién es esta niña? ¿Está durmiendo? ¿Hola? Eh, no responde. Tal vez deba ir a... Bueno, qué escenario. ¿Y quién es este caballero que está acá? No sé. Un poquito de la cuerda. A ver. ¿Antes hay algo por acá? Ah. Eh. Un espejo de cuerpo completo. Full length. Eh. Make me want to double check my chair. Ah, sí. Mi camisa está como dentro. Es un nerd. Pero un buen nerd. Vamos con cuidado. Él tiene más valiente. Se ve mucho más valiente que yo. No sé qué va a pasar cuando lo aprieta. Clic aquí. Clic aquí. Aprete. Hola. Y le toca como si nada. Como si no fuese a saltar nada frente a la cámara. Despierta. No deberías estar aquí. ¿Dónde estoy? El auditorio. Estabas durmiendo en el escenario. ¿Ah? La escuela, eh. Ha sido cerrada o clausurada debido a un tifón. Porque un tifón se está acercando. ¿Un tifón? Eh. Solo... Vengo desde mi sala de clases. Tú eres la primera persona con la cual me cruzo. Raro. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Deberíamos continuar. Se está oscureciendo ahí. Ahí afuera. Y la lluvia está comenzando. Espera. Mi collar se ha ido. ¿Qué? ¿Has visto mi collar? No. Niña, ¿no te diste cuenta de todo lo que te conté? Que está el colegio cerrado y por alguna extraña razón somos los dos sujetos acá. ¿No es algo extraño? ¿No deberíamos buscar alguna manera de correr estúpidamente hacia nuestras casas en lugar de quedarnos en este colegio ya bastante tétrico? No lo creo. ¿Cómo? Eh. Lo he debido perder en algún lado. Ah. Ahí dijo, I'm not living without it. Ya. Sí. Sí. Hay que buscar. A ver. ¿Qué clase de collar está buscando? A deer-shaped jade pendant tied to a red cord. Ok. Un pendiente de jade atado a un cordel rojo. Vamos a separarnos y buscar por él. Gracias, eso significa mucho para mí. Y por favor que el collar esté por estos lados porque si no significa voy a tener que volverme por todo el colegio a buscar un simple collar y no sé qué cosas feas me voy a encontrar ahí. Eh. Una especie de antigua chaqueta militar. Nada especial aquí. Ya que hay dos puertas. Vamos a ver esta. Ya, muchas cosas con las que interactuar. Aquí tenemos un símbolo de interrogación a ver qué es esto. Un viejo y exhausto ventilador. Fan. Eh. Está apagado. Eh. Dress of Dimson. Ya como que viene un sonido desde dentro. Mira, aquí hay una cosita que no sé qué será. Algo está ahí ahí. Pero no puedo alcanzarlo. Rayos. ¿Cómo me salgo de acá? ¿Cómo vuelvo como estaba? ¿Escape? Sí, con escape volvemos como estamos. De momento solo había ocupado el mouse. Mira, aquí hay una especie de paraguas. Sí. Tomaré el umbrella. Y ahí es obvio, ¿cierto? Con el umbrella roto. Con el paraguas roto. Vamos a agarrar lo que hay ahí. Flag poles and clouds sink. Nada importante. Oh, ya. A ver si puedo agarrarlo. ¿Sí? Eh. Sí. Jade y la cosa roja. Parece, parece que, parece que encontramos el collar. Lo cual es bastante bueno y rápido. A ver. Antes de ir hacia la niña. A ver qué hay acá. Esa niña se ve ansiosa por el tema del su... Ya, ya, ya. Sí. Ya, ya, ya. No puedo ir por ahí hasta ayudar a la niña. Supongo que debe estar realizando una búsqueda exhaustiva. Voy a subir porque ya está arriba del escenario. De estar realizando una búsqueda exhaustiva para encontrar su collar. Su neclaque. Niña, ¿dónde estás? Ahí estás. No estás buscando mucho, ¿verdad? Espera, 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 espera. Vi algo. Como que a la niña, no sé, le falta el zapato. Venía, camina. ¡Mira, mira! ¡Está sin el zapato! ¿O será un efecto de sombra? No, parece que me haya un efecto de sombras. De luz y sombras y todo eso, ya. Voy a hablar con la niña y tráganle el neclaque de una vez por todas, amigos. ¡Way! ¡Way! Se llama nuestro personaje. Es como ¡Way! Ya. Tómate un neclaque. Ya, mira. Lo encontré ahora, por favor. Dame una recompensa. Ni siquiera quiero una recompensa erótica ni nada. Salgamos de este colegio de una vez por todas. ¡Tú lo encontraste! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡That's awesome! Thank you. ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Estaba en el cuarto al lado del escenario. En el cuarto de almacenamiento, al lado del escenario. Es como si alguien lo tiró o lo hubiese tirado en el ventilador que estaba ahí. ¿Qué? ¿Por qué estaría en un lugar como ese? Bueno, olvídalo. Lo encontraste de todas formas. Let's get going. Sigamos. Antes de que la lluvia se ponga más fuerte. Más pesada. ¡Sure! Ya. Entonces, ¿me sigues? Niña, si corriera sería un poquito mejor. Es un poco tétrico y... No sé, extraño que camines detrás de mí como una zombie. Al menos el amigo Way le pone emoción. ¿A todo esto te puedo preguntar tu nombre o algo? Te voy a llamar la niña todo este tiempo. Sí, gracias por encontrar mi collar. Nada de nada útil. Ya. ¿Saben qué? Lo peor de todo es que de momento... Sí, está lloviendo ya bastante fuerte. Lo peor de todo es que... Además de la atmósfera... Sí, como tétrico y todo eso. No hemos visto nada de terror de momento. Lo cual me asusta porque significa que en cualquier momento va a pasar algo muy feo. Nada... Nada útil. Nada importante. Ya vamos a casa, por favor. Vamos a casa de una vez por todas. ¿Qué es esto? A ver, eh... Ah, ok. Es como la cabina de seguridad al lado de la puerta principal. Supongo que el guardia se fue a la casa. Eh... Aquí está la salida del campus. Ya, todos me dicen lo mismo. ¿Podemos largarnos? Que se acaban los juegos. ¿Dónde estamos? Vamos niño, corre ahora. Espera. No, no, no. ¿Qué? Me dice, what? ¿Qué? El puente colapsó. Se cayó el puente. No podemos salir y volver a casa. Se cayó. Se cayó el puente. No freaking way. ¿Y por qué está rojo? Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Por qué el río está rojo? Lo mismo que nos preguntamos todos, amiga. Es como si... Es como si fuese sangre. Sí, no quería decirlo, pero... ¿Sangre? Sí, ya dijimos todo sangre. Eh... No dejas eso. Perdón. Eh... I was not thinking... No estaba pensando... Eh... ¿Qué sucedió? Oh... Ok. Calmémonos. Y pensemos sobre esto. Eh... Tiene que haber una explicación razonable. ¿De razón? De algo razonable. Tal vez la marea roja. O algas que coloren... O decoloren el agua. Eh... ¿Por qué está rojo? Even moody water should be discordable. Incluso el agua como... Eh... Moody. Ustedes saben. Así como sucia. Cochina. No debería estar con este color. Ah... Creo que sé la causa de esto. ¿Y es? Hay unas... Un par... Un par... Unas cuantas fábricas... Locación... Eh... Ubicadas... Por aquí y por allá. Es probable que... Estén botando... Sus desperdicios químicos en... En el río. Y por eso... Eh... Está así... Cubriéndose por el tifón. ¿Cierto? Están lanzando destrechos químicos... Para cubrir... Eh... Ello... Que lo están botando al río. Gracias al tifón. Eh... ¿Estás seguro? No. Eh... He escuchado a gente hablar de ello. Está mintiendo. No tienes idea, wey... De lo que está pasando. No tienes la menor idea... De lo que está pasando, wey. Ah... Eh... Ya. La peor parte de todo esto... Es que no tenemos manera... De bajar la colina... Si es que... Eh... No está el puente. Pero podríamos nadar... Por la sangre. Eh... Todos los people... Ya sigue. Cada... Bueno, es obvio. Que... Todos los días cruza mucha gente... Debería estar mejor mantenido. No. No digas eso. ¿Tenemos que volver al colegio entonces? Ay... Si lo hice como si nada. No te preocupes. No te preocupes. Es solo un tifón. La escuela... Tiene suficientes provisiones... Para mantenerlo mientras... Si... Continúa la tormenta. All right. Supongo que puedo confiar en ti. Pareces una persona... Confiable... Just trying to be optimistic. Solo intenta ser optimista. Al menos sonrió la niña. Eh... Vamos entonces... Entonces... De vuelta al... Ay... Se manejó solo. De vuelta al... Colegio. Uh... Mojados y cansados. Qué día, ¿no? Qué día. Vamos a descansar por ahora. Eh... We might have to spend the night here. Puede que tengamos que pasar la noche aquí. Bueno, entonces tienes que aprovechar. Tal vez se ponga coqueto el juego. Oh, wait. Eh... No me... No te... Puedo oficialmente por encontrar en mi collar. Soy Fang Ray Shin. A senior from... Eh... Un estudiante senior. De la clase de Miss Jin. Puedes llamarme Ray. ¿Qué tal? ¿Y sobre ti? ¿En qué curso estás? You are my... Entonces tú eres mi senior. Miss Fang. I'm Wei Chung-Fing. No debes estar formal conmigo. Es un poco extraño. Ray está bien. Normalmente eh... Eh... No vamos a... El edificio de los seniors. El tipo de... El tema de los seniors debe ser un tema de... Del colegio allá. De la cultura de estos lugares. Porque acá por ejemplo en Chile es como que no... Están enseñanzas básicas y la media. Más allá de eso. Al menos en el colegio. Eh... Hoy digo que... Eh... Es un ambiente muy competitivo. Como que todos se sacan el trasero estudiando. Si estudian mucho. Ah... No es tan horrible. Algunos de nosotros eh... Te envidio por graduarte. Pronto no tendrás que ver a Wu Feng... Eh... Todos los días. Supongo que debe ser un... Exacto. Instructor Bai. Eh... I don't ever... Ni siquiera me atrevo a llamarle por su nombre entero. Los rumores dicen que es... Un asesino seri... What? Fue un asesino durante la guerra? What? Entonces... Tal vez... Ya... Si vamos a encontrarnos al señor asesino... Acá, cierto? Se volvió loco. Nos dejó a los dos encerrados. Nos envenenó y nos dejó acá. Por algo el tipo... ¿Se acuerdan que fue a hablar con la miss? No sé cuánto. Y después despertamos todos acá. ¿Por qué? Porque él los sacó a todos. Pero... Nos dejó a nosotros. Porque él quería hacerlo. Ahem. Hey, tú. Ven aquí. ¿Por qué te estás escondiendo de mí? ¿Estás habiliado con los commies? Con los comunistas. Ahí está como imitando al señor no sé cuánto. Señor Fay. Ray. Eh... Si. Wow. Una meditación perfecta. Me dio escalofríos. Ah. De todas formas... Just hang out tight buddy. Eh... Sí. Que aguante y que el próximo año se va a graduar. Ah... La vida es dura. Hey. Ya sé lo que podemos hacer. Eh... Vamos a ir... Let me go with that phone. Déjame usar... El teléfono en la oficina del director. Veamos si podemos contactar a alguien. Entonces... Eh... That header... Ya va. Uno, dos... Ya. El teléfono y como las sábanas para mantener el calor. Debería ser lo suficiente para pasar la noche. Eso está bien. Eh... ¿Necesitas alguna ayuda? Estaré bien. Eh... Por mi cuenta. Deberías ir a... Result Hermesus. Bah. El hombre lo tiene todo bajo control. Lo dijo. Machista. Opresor. Eh... El falocentrismo y todas esas cosas. Eh... Hold her now. Mantente ahí. Don't take me... Eh... No me tomes como esas niñas así como que... Eh... Desamparadas. Que necesitan ayuda. Probablemente más capaz... Eh... Estud... Mal dicho. Está bien. No necesitamos parar. No necesitamos... No necesitas disculparte. Ya. Bla bla bla. ¿Dónde está el terror? ¿Ya? Ya. Entonces este tipo tiene que ir a... Hablar por teléfono y... Vol... Ver... Al... Cuartito donde encontramos el... Storage room. Eso entendido. Cuartito donde encontramos el... El collar. El collar. Ay... Se hizo más de noche. Yo... Si estuviera en esta situación... Ni loco. ¿Qué está pasando? Me separaría iba a decir. ¿Ya? Parece que por fin está empezando el terror. Sí. Me arrepiento. Prefiero diálogo. Prefiero mucho diálogo. Que los personajes hablen durante todo el juego. La realidad... Fired it away. Como que se... Se desvaneció mientras el tiempo se mantenía quieto. Tragué fuerte. Mientras... El vacío me confinaba. ¿Qué? Bien, el juego se está volviendo bastante raro. No. What? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. No, pero... What the fuck juego. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? What the... Fuck? Ah, sí. Lo mismo. Está todo machucado. Pobre hombre. Está todo así como herido. ¿Qué pasó? Es como si... He's not breaking... ¿No está respirando? ¿Lo mataron? ¿Está muerto? ¿Pero cómo? Estaba bien hace un momento. Oh, Dios. Justo se... Te acaba de conocer. Dime que esto va a ser un mal sueño. Ok, Ray. Respira profundo. Hay un cuaderno en el escenario. Hay un cuaderno en el escenario. Es el cuaderno de... Waze. Hay algo anotado acá. ¿Un poema? Eh... Ya, sí, sí. Alguna pista de lo que sucedió, por favor. Un poema. Este poema no estaba. Salvando, guardando. Fortuna. Eh... Bueno, entonces el protagonista... ¿Murió? Ok, alejate, alejate. No quiero ver esto antes de que abre los ojos y sea horrible. Entonces... ¿Mataron al protagonista? ¿Y ahora nos cambiaron de protagonista? ¿Por qué se agugieron la trama? Que no esperaba para nada, gente. Bien, tenemos ahora esto. La velita. Tenemos iluminación. ¿Hay algo acá? Un ratón muerto ahí ahí. Sí, un ratón muerto. No aguanto... Por eso huele tan mal acá. ¿Y esto es como una nota? Book Club. El club de los libros. ¡Ey! Hoy que los... Profesores iniciaron un club para los estudiantes... Están leyendo libros prohibidos. ¿En serio? ¡Uh! Libros prohibidos. Ya, ya sale de acá. ¿Algo más por acá? ¿Algo que hacer? No, por lo visto. No mucho. Lo sacamos de acá. Pero me da miedo volver al cuarto del niño que está ahí colgando. Era mi amigo y después estaba colgando. Unos buenos. ¿Qué? ¿Es como tumbas? ¿Qué son estos? Sí. ¿Tumbas? ¿Por qué hay una tumba acá? Ajá. Como que está todo en los partes de arriba de la tumba. Así como ahí... Rejuñada, rubetoff. ¿Y esto qué es? ¿Cuándo esto está...? ¿Cuándo construyeron esto? No reconozco ninguno de ellos más que el dios de la tierra. Es como ya un altar. Ah. ¿Qué es lo que está...? ¿Qué es esa cosa al lado del incienso que se quema? Eh. Una llave. Una llave del auditorio. Hay una nota bajo la llave. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ilustración. Facing the Lingered. Enfrentando al Lingered. Que debe ser ese monstruo. No te preocupes cuando veas al Lingered. Just call your breath and call the... Ya. No tengas miedo cuando veas al Lingered. Solo aguanta tu respiración. Y tranquilamente vete. Ya. Ok. ¡Y eso no me gustó! No me gustó porque hay... What? ¿Qué pasó? Wow, hice... Mira, con el mouse derecho hace eso la niña. No me había apretado el mouse derecho todo ese tiempo. Ya, entonces... ¡Oh, crap! No, no. Miren. ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya. Mira, lo que yo dije. Ya. Aguanta la respiración. ¿Puedo caminar ahora? ¿Este es el Lingered? No. 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 No, no. Algo va a pasar. Algo va a pasar y voy a gritar. No, no, no. Por favor, por favor, por favor. No. No, no, no. Mira, porque la visión está así. La visión está borrosa. No. No, no. No fue no. No fue no. Corre, 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 corre. No, no, no. ¿Y qué? ¿Me va a perseguir? No. Largo de acá, por favor. Larguémonos de acá. No, 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 por favor. No te muevas. No te muevas, por favor. Oh, fuck. ¿Me largo, simplemente? Pero, pero, la llave. Tengo la llave. La llave del auditorio. Bien. Bien, 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 bien. Funcionó. Uf. Y la niña está como sin nada. Sí, miren la cara. Es como que... Esto está así. No está así. No sé cuándo viene. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Ya. Tranquilidad. Por favor, que esta puerta no se abra. Eh... El cuarto del señor K, o... ¿Qué pasó acá? No puedo abrirlo. No puedo... Eltencio público. A ver. Ya. Es una guerra contra China y todo eso. Esto tampoco. Estaba así. Esto se cerró ahora. ahh. Ok. Es como encontrar la combinación o algo así. Ya, el juego tiene sus momentos. º. bastante diálogo al principio, pero todo parece indicar que se vienen momentos horribles. ¿Saben qué? Detesto pasar por acá. Ya veo que sale alguna cosa fea entre las paredes. O sea, entre los espejos, los vidrios, así. ¿Qué? Un teléfono sonando. Ay, fuck, ay, fuck. ¿Aló? ¿Ayuda? Ya sí, porque recuerdan que Wai dijo que iba como a intentar llamar, tal vez logró llamar y están llamando de vuelta. Ok, contesta. Hola, soy un estudiante del Greenwood, 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 hi. ¿Alguien está ahí? Alguien aquí fue encontrado muerto, por favor envíen ayuda. ¿Hola? ¿Puede alguien oírme? Fan. Yo soy esperando por ti. ¿En el mundo? ¿Qué rayos está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Cómo sabía que era yo? Hay alguien viéndome, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No. Ay, no, qué horrible. ¿Esto qué es? Un altar para rezar. Salvar a... Ah, ya. Bien, guardia. Ya. Bueno, gente, esto fue Detention. Si les gustó el juego, me digan en los comentarios y lo seguimos. Si no, lo dejamos como cacho del game y todos felices. Me despido para no jugar esto nunca más, al menos por el siguiente día. No sé, tía. Recuerda eso que es el canal, síganme en Twitter, agreguenme en Facebook. Que también nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chau. ¡Temona, sieg united! Since rayonradZrady, sejemnicos a partir, la coza. La内rota total, la cunidad covered-vide. Chao, 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 chao. Chao, chao.